¿Qué tal mi querida juventud? Yo soy Fred Lamy, por aquí estamos con más de CasiCreativo y hoy hablaremos de... ¿Recuerdas esa vez que te presentaron a una persona nueva y a los 20 segundos de conocerla? Ya tú sabías si te caía bien o mal, pero no sabías exactamente por qué. O aquella vez que estabas hablando con un amigo sobre tus cosas de trabajo y una voz interior te decía que tu amigo ya estaba aburrido como un árbol y que te callaras la boca ya. Hablamos, estimados amigos, del lenguaje corporal. Mensajes que manda tu cuerpo generalmente sin que te des cuenta. Parece que gran parte de los mensajes que intercambiamos con otras personas en nuestro diario vivir son no verbales. Gestos, poses, miradas, etcétera, que comunican cómo nos sentimos realmente. Sorprendentemente, no todas las personas pasen cerebros capaces de captar las sutiles señales del cuerpo. Todos tenemos un amigo o amiga al cual no importa cuántas señales le hagamos con el cuerpo, jamás capta un mensaje que no sea directo y verbal. Si tú eres una de esas personas, este CasiCreativo te será doblemente útil. Viene bien tener algunos tips de lenguaje corporal no solo para entender mejor las señales de las demás personas, sino para controlar las propias. Y ahora, como siempre, un sketch animado que espero les guste mucho. Esperamos sus comentarios en Twitter, CasiCreativo o FredFordito para que manden sus saludos e ideas. Un fuerte abrazo, gente, y por aquí nos vemos con más la siguiente. Eh, tú, psst, sí, tú, ¿quieres que te den ese trabajo? Claro, sí, pa' eso vine. Pues déjame decirte que con esa pose no lo vas a conseguir. ¿Y tú? ¿Quieres conquistar el amor de ese chico? Lastimosamente, con esa postura no lo vas a conseguir. Ah, te acostaste con la novia de tu amigo y ahora te quiere salvar de la paliza. Si se da cuenta de que mientes, no lo vas a conseguir. CasiCreativo presenta Atención al lenguaje corporal. Para dar la mejor impresión en esa entrevista de trabajo, pon mucha atención a los mensajes que manda tu cuerpo. Espalda recta, saca pecho, ojos abiertos, mira de frente y sonríe. Al saludar, da la mano con firmeza y seguridad. Controla los gestos que delatan tus nervios, como la tembladera del pie. Así mandarás un mensaje de confianza y seguridad y la entrevista será un éxito. ¿Tú quieres que él se dé cuenta que te gusta mucho, pero no quieres hacer esto? Ay, Marcos, lo que pasa es que tú me gustas muchísimo. Porque sabes que lo vas a asustar y vas a salir por patas. Pon atención a tu cuerpo. Abre bien los ojos y míralo de frente. Sonríe mucho y ríete con él, pero no abuses. Cruza las piernas y apunta hacia él con tus rodillas. Juega con tu pelo. Indirectamente, muéstrale tu cuello y tus tobillos. Probablemente ya tú hagas todo esto automáticamente. Pero a muchos chicos nos viene bien saber qué significa. Cuando mientes, tu cuerpo te delata. Veamos dos posibles reacciones a la misma situación y tratemos de identificar la mentira. Reacción A. Tú te acostaste con mi novia, desgraciao. ¿Qué? Pero tú estás loco. ¿De dónde sacas eso? Reacción B. Tú te acostaste con mi novia, desgraciao. ¿Ah? ¿Qué? Con tu novia. Mam. ¿Tú estás loco o qué? ¿Tú me crees capaz de esa vaina a mí? ¿Ah? ¿A mí? Bueno, antes que me saques la ñex, me gustaría que me dejes cambiarme los pantalones porque me acabo de hacer caca. ¿Qué? 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 ¿Qué?